El problema como siempre no es bajar sino subir otra vez Pues ya chinguesumad y sin tanto preámbulo Estamos agarrando velocidad banda Pues listo banda vamos a escoger al ganador del manubrio mutante Vamos a ver que onda aquí Parece que es Uli Cabrera Macías o algo así lo vamos a buscar Y bueno este es el concurso, este es el manubrio Amigos antes de comenzar con este video quiero decirles que voy a regalar una masa de cassette de la marca de Mutante BMX Y bueno les voy a dejar mi Instagram aquí abajo porque ahí va a ser el concurso También quiero aprovechar para decirles el ganador del anterior concurso Su nombre es Israel Cabrera Entonces felicidades, se va a llevar el manubrio Es de aquí de Guadalajara Pero los concursos van a ser para todo México Así que todos pueden participar Y quiero agradecer a Bly Ring Wolf 8016 Que es uno de los que apoya el canal Y a Diego Granados Gracias a ellos dos que son parte del team Porque le puedes picar ahí al botón de unirte al canal Hola banda como están Pues el día de hoy vamos a pasar por un suscriptor Vamos a ir a recogerlo Porque tenemos un proyecto bastante interesante Con una mini BMX Entonces se va a poner bueno el video Empiecen a reventar el botón de likes Tomando ya llegamos Vamos a ver Donde está este pequeñín De hecho justo por allá anda Ahí adentro, bueno abajo de ese puente hay un skatepark Y también está divertido Pero lo que tenemos que hacer hoy es buscar unas bajadas locas Justo como aquella Pues banda acabamos de llegar aquí con Brandon Y esta es su mini BMX Como pueden ver es toda negra Toda black Nada más que le hace falta un poquito de aire Y vamos a ver si le podemos poner Porque va a ser importante Si queremos hacer algunas bajadas locas con ella Pues listo banda Ya le echamos aire Mi primera impresión de esta bicicletita Es que pesa su tamaño Pareciera que es muy fácil Hacer trucos en ella Pero no, está bien cabrón De hecho ya me caí una vez Vamos a ver que onda ¿Qué otra vez? Sí, vamos a ver ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? Y Whip también a estar bien pinche difícil Mi primer día Más bien mi primera vez con una BMX Mini Ha sido un fiasco Soy muy malo haciendo trucos en ella Pero vamos a ir a buscar unas bajadas locas Pues banda Llegamos aquí al spot Ya hicimos el cambio ahí de bicicleta Con Brandon Le di la mía Él se va a llevar la mía Yo voy a llevar la Mini BMX Pues listo banda Llegó el momento El momento de la verdad Ha llegado banda Este momento donde uno se devuelve hombre Esto va a estar bien cabrón Ni siquiera me puedo sentar Bueno estamos en uno de los cruces más peligrosos de la ciudad La calzada de independencia Se supone que podemos pasar Bueno aquí tenemos una bajada bien perra Pero tenemos que ver Medir el tiempo para que nos toque el semáforo en verde ¿Sabes qué? Yo creo que Le voy a poner mi asiento a la Mini Para Para estar más seguro Por si me tengo que sentar Sí, pero es que Ahora te cuenta que le falta Este tornillo de aquí Es el que le falta Ah, ahora tú se lo ponemos Es que creo que mi tubo Es más largo Que el tuyo No, son iguales ¿no? A mí me alarga ¿no? Sí, verdad Pues banda Esto es por seguridad Porque la neta Si tengo que bajar los pies Pues No voy a poder sentarme Y esta bici Bueno esta Mini BMX Tampoco trae Tampoco trae freno A ver Vamos a hacer una híbrida aquí Ponemos Si alcanzaron a ver Que por aquí pasa el macro Pues el macro es una pinche bestia Que va ahí Es esa que va allí Entonces tenemos que cuidarnos De ese pinche camión Verga Pues ya Chingue su madre Sin tanto preámbulo Queda nada pequeñín Verga Estamos agarrando velocidad Banda No seas momo Banda Si la BMX Pierde estabilidad Esta está Más cabrón Esta pierde La verdad No bajamos tan rápido Como pensé Esto se debe A que las llantas Son muy pequeñitas Pero la adrenalina Ahí está Banda Se siente Se siente bien cabrón Esta bicicletita Y más Si tienes que saltar En ella Te acabaste los zapatos Pues la bajada Estuvo chida Pero esta Mini BMX No está tan chida Para trasladarse Pedaleando ¿Le gusta mi bici Señora? Está chida ¿No? Está chida ¿No? ¿Qué opina? Pues Banda Vamos a hacer algo De vandalismo Aquí en la gasolinera ¿Cómo ves la bica jefe? Bien La bici no puede estar aquí Ah Esa madre explota ¿Verdad? Está lindo Bueno Vamos por una mini bajada Banda Chequen esa bicicleta Está chingona Voy a hacer Un super gap A ver si no me rompo Los dientes Pues vamos por el 360 Banda Si se puede Casi Esto se merece Unos Unos 6 mil likes Güey Pues Banda Fue todo por el día de hoy Ya se nos fue la luz Espero que les haya gustado Este video Revienten ese botón De like Si quieren Que hagamos Una segunda parte Con la mini BMX Quizás Algunos trucos En el skatepark Va a estar chido Ya regresamos Banda Después de la sesión ¿Qué opinas Brandon? Estuvo entretenido ¿No? Estuvo bueno el ejercicio ¿No? Le estaba diciendo A Brandon Que es más fácil Ver los videos Que hacerlos También le vamos a dar Su playerita Con stickers Para que vienen Esta carnal Para que te motives Y por ahí tienes un canal ¿No? Sí Vas empezando Con tu canal ¿Qué canal es? Se llama Brandon Partida Brandon Partida Vamos a dejar por aquí Para que se metan Y pues yo creo que Él va a seguir haciendo Más videos Con su mini BMX La vas a vender En un futuro O algo así En caso de que alguien Te la quisiera comprar Bueno en caso De que alguien Quiera esta mini BMX Va a estar a la venta De que ver si no me he hecho en un carro Y bueno banda Si quieres una pulsera Biker como esta Puedes comprarla En nuestra tienda en línea Y también si quieres Una masa de cassette Como esta Es de las más baratas Y resistentes del mercado También la puedes comprar En nuestra tienda en línea Así que A darle De que ver si no me he hecho en un carro